Buenos días, buenas tardes, buenas noches Miente Espinalera Bienvenimos A Santa Teresa Carazo Al municipio de Santa Teresa Carazo Espero que sea de su agrado esta serie Una serie pequeña que andaremos haciendo aquí rápidamente en Santa Teresa Tal vez ya hemos venido a este lugar, a este municipio Pero cada vez que uno viene siempre encuentra cosas nuevas Entonces a mi me gusta venir a estos lugares porque cada vez que uno viene Encuentra algo diferente pues mi gente Ya saben que somos pues el canal Pinolero 505 Active la campanita para que le den todas las notificaciones Y no se pierda pues ningún contenido que estaremos publicando por medio de esta plataforma El auto lavado es nuevo que lo dejo pues aquí en esta zona Espero que les haya gustado la serie pasada Que anduvimos aquí conociendo un poco de la comunidad de Huizquiliapa Ubicada en el municipio de Hignotepe Ahora andamos aquí, nos venimos pues hacia Santa Teresa Ubicada en el departamento de Carazo Ya amaneció haciendo un poco de viento Ya amaneció haciendo un poco de viento Bueno aquí ya estamos entrando Al municipio de Santa Teresa, al casco urbano Bueno si seguimos aquí recto esta calle Nos lleva hacia la conquista de Carazo Y también nos lleva al río Oscolojoche Oscolojoche y Escalante Igual aquí en Santa Teresa Ha mejorado un poco la infraestructura Algunas casas las han remodeladas Otras las mantienen igual, intactas Y vamos a pasar por el mercadito De Santa Teresa Vamos a hacer una serie de rap Aquí también mi gente Porque ya lo que ya hemos venido varias veces aquí Vamos a pasar rápidamente Este es el mercadito de aquí de Santa Teresa Donde la gente pues los comerciantes Vienen a ofrecer su producto Y alguna gente pues aquí va hacia Ginotepe A comprar el mercado municipal de Ginotepe Vamos a hablar A nuestra izquierda Por ejemplo esta tienda es nueva Miren mi gente Por lo menos esta tienda es nueva Ahora la veo yo aquí en esta zona Son vender repuestos de moto No te quiero here Yo aquí voy Estamos llevando a la cinta Ya no voy Estoy llevando a la cinta Estamos llevando a la cinta Teh Lo dejando Todo T ambas No Qué Lo Gracias. aquí andamos conociendo sus calles de Santa Teresa ahora vengo aquí a este lado y miro esta iglesia en una de las casas todavía mantienen el diseño original pues de aquí de todos lados me gustan estos lugares porque son tranquilos son tranquilos estos lugares me gustan porque aún mantienen las casas antiguas bueno algunas ya están modificadas otras otras las han mejorado su fachada todas las calles de aquí de Santa Teresa son adoquinadas por lo general aquí el cabello de las personas aquí por lo general son así como un coluchadito nada más le pasa el camión que viene ahí miren estas casas antiguas hasta que sale allá hay casas modernas fachadas modernas entonces aquí en Santa Teresa hay una mezcla de de fachadas pues de casa que algunos conservan como eran antes y otros las han modernizado bueno mi gente nos vemos pues en el siguiente video en el siguiente video lo espero ya saben porque somos el canal Pinolero 505 vamos a ver Gracias.